Hola, buenas tardes. Ya me conoces. ¿Quién soy? Soy Margarinflas. Margarinflas de Felipisto Calderón de Whisky. Hoy me ha tocado ser diputada. Diputada... 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 Estos años que he estado de diputada me han servido mucho para madurar, para ver la vida de la Ciudad de México de una manera muy diferente a cuando fui primera dama de México. Cuando pasé por ese infierno al lado de un hombre muy violento como lo es Felipisto Calderón de Whisky, que bendito sea Dios, está en España ahorita exiliado. Yo porque tengo fuero aquí, por eso estoy. Y ahora he trabajado estos años en la diputación, en la Curul, donde me tocó. He trabajado por la gente de México. He hecho cosas muy buenas por ellos. También por las mujeres de México. Por los hombres, por los niños y las niñas de México. He estado muy apegada últimamente a la Ciudad de México porque... Pues ahí está la Cámara de Diputados y ahí tengo que ejercer mi mandato de ser diputada... ¿Cuál, Federica? Ah, diputada federal. Es un orgullo para mí decirle a toda la Ciudad de México... A todos, a cada uno de ellos. A toda la Ciudad de México. Y yo, Margarín Flas, de Felipisto Calderón de Whisky, quiero ser... Y voy a ser... ¿Qué? ¿Qué quiero ser? Es que yo he grito fuerte. ¿Qué quiero ser? Yo libre. Ah, jefa de gobierno. Sí. Quiero ser jefa de gobierno. Y para ello... ¿Sí? ¿Qué quiero ser jefa de gobierno? Bueno. Para ello, quiero pedirle a todos y a cada uno de los mexiquenses y mex... Ah, no. De la Ciudad de México nada más. Ah, mexiquenses es del Estado... Ah, ok. Bueno, a todos los de la Ciudad de México que me apoyen, por favor, en esta próxima aventura donde voy a ser jefa de gobierno por parte de esta coalición que va a salvar a... Va a salvar al país de este socialismo en el que vivimos el día de hoy. Donde a diario se gastan nuestros recursos, este gobierno, en... ¿En qué? En tirarlos a la basura... Es eso de... Ah, que hablo... En tirarlos a la basura... No hay... No tengo hambre... Ah, medic... No hay medicamentos... No tenemos medicamentos en los... En los hospitales... Estamos carentes de eso... En la Ciudad de México no hay... No hay seguridad... Y yo voy a implementar... La seguridad... Como lo hice cuando fui... Primera dama... Ok... Voy a agarrar el modelo de mi esposo... Para poder hacer... De la Ciudad de México... La mejor ciudad más segura... Así como lo hice... Y así como lo hizo... Felipe Cristo Calderón de Whisky... Cuando fue presidente de la República... Esa... Eso es lo que yo voy a implementar en cuanto llegue a la Ciudad de México... Una guerra... En contra de todos los delincuentes... Pero es que no hubo guerra... No es que... O sea... Nosotros defendimos al cártel del Pacho... Te ves que es familiar de nos... Ay, perdón... Bueno... Es lo que voy a hacer... Llegando a ser la jefa de gobierno... Voy a... Declarar la guerra a todos... A todos los que estén en contra de la paz... De la tranquilidad... Y de la seguridad de los mexiquén... No... De los de la Ciudad de México... Eso es lo que voy a hacer... Quitar pensiones... No... Ah, no... No voy a quitar pensiones... Yo no... No... No voy a quitar pensiones... Van a seguir... Por... Mucho tiempo van a seguir las pensiones... Así es que no te dejes engañar... Yo... Margarinflas... Margarinflas... De Felipisto Calderón de Whisky... Voy a ser tu próxima... Jefa de gobierno... Y estaremos... Mano a mano con ustedes... Mano a mano... Cara a cara con la ciudadanía de la Ciudad de México... Para hacerla una mejor ciudad... Y... Que estemos... Por encima de cualquier ciudad... Soy... Margarinflas... Margarinflas... De Felipisto Calderón de Whisky... Cuento con tu voto... Cuentas con mi confianza...